La experiencia ha sido buena, ¿no? Desde Caber Calcar, que la gente tiene conocimiento que a partir del 15 de mayo nosotros asumimos nuestra función y yo como concejal rural, pues la experiencia que ha sido de trabajar en pro de las comunidades, en beneficio del cantón y de las dos parroquias, ha sido frutífera. Yo le vería un tanto, un 80% positiva, ya que a más de yo como concejal, que mi labor es fiscalizar y legislar, también ha sido mi persona un apoyo y colaboración en cuanto en el GAT municipal, ya que siempre hemos estado coordinando con el señor alcalde las diferentes actividades, recorridos y en todo lo que considera la administración actual. Bueno, yo rescataría lo más fundamental, ¿no? Al inicio de nosotros cuando entramos, pues nos tocó el mes de festividad, desde un aniversario más de cantonización de Girón, en lo cual se reformó la ordenanza de la elección de la cholita gironense y de la reina de Girón, en el cual hubo algunos cambios que merecía la ordenanza. Luego de eso se ha trabajado en la fiscalización, en legislación y también en la aprobación de la reforma, la ordenanza del cobro, que la reforma de la ordenanza que regula el cobro por los servicios de tasas administrativas de vehiculares de aquí en el cantón, como ustedes tienen conocimiento que en el cantón de Guadalaceo, en el cantón de Pauta, se cobraba menos y aquí en Girón se cobraba un tanto exagerado, entonces eso se reguló, para que más vehículos sean matriculados dentro del cantón. Entonces, en eso hemos estado trabajando, yo creo que nosotros hemos hecho un buen equipo entre todos los concejales, hemos estado apoyando algunas reformas y algunas ordenanzas, tales como también la ordenanza del cobro de ahora, que se va a realizar el parqueo tarifado, y en cuanto también a la ordenanza que se está trabajando ahora, es en cuanto a la ordenanza de patrimonio, que si bien es cierto hay casas que se están inventariadas, hay otras que solamente están inscritas, pero nosotros como Consejo Municipal es nuestra responsabilidad hacer que las cosas se hagan bien. Las ordenanzas se van creando en base a las necesidades que tiene nuestro cantón, por ende hay muchas ordenanzas que habrá que revisarlas, en cuanto a las que hemos revisado, nosotros hemos hecho un análisis previo con todos los compañeros concejales, hemos dado nuestro punto de vista, nuestro criterio, y ha sido acogido por el señor alcalde, nos ha dado la apertura de que podamos aportar, entonces nosotros cada quien con nuestro aporte, con nuestra opinión, yo creo que a la premura del tiempo se irá revisando las demás, y se irá pues las que tengan que mejorar, se mejorarán, si hay ordenanzas que hay que hacer un cambio, se los hará. Bueno, de parte de nosotros, o sea de mi parte y mi persona, desde el día en que nosotros entramos, pues hemos olvidado las banderas políticas, obviamente, y más bien nosotros entre los concejales hemos hecho un buen equipo, claro que cada quien con sus diferentes criterios, porque así debe ser, cada quien tiene su criterio diferente, y eso es bueno porque podemos debatir y podemos sacar soluciones. Con el equipo técnico, de mi parte, yo soy presidente de la Comisión de Obras Públicas, he trabajado de la mano con el señor alcalde, con el equipo técnico encargado, he tenido toda la colaboración, veo que la responsabilidad que ellos también, los técnicos han demostrado, y se ha hecho un buen trabajo. Bueno, yo como concejal, como usted lo acaba de mencionar, no somos concejales electos por la parte rural, a la cual me debo a las dos parroquias de la Asunción y San Gerardo, en este caso en la parroquia de la Asunción se intervino ahora en la vialidad, estamos trabajando coordinadamente con el señor alcalde, él nos ha delegado a los compañeros como concejales rurales que nosotros como de la Asunción estemos más al tanto, no de la vialidad, entonces nos ha permitido hacer un trabajo conjunto, hemos intervenido en las comunidades de Rumiloma, en las comunidades de Aroyuma, una parte de la Comunidad de las Nieves, y ahora estamos en la Comunidad de Naranjito y Moicén en el tema del mejoramiento vial. Es nuestra obligación hacer la fiscalización de esas obras, nosotros hemos estado como concejales siempre apoyando, siempre visitando en las mingas, y viendo que todos los trabajos queden hechos de la mejor manera y con toda la responsabilidad que nos amerita como municipio. Bueno, nosotros como representantes de las parroquias nunca nos íbamos a poner a contra de las parroquias, porque es un presupuesto que a la final algunas comunidades han venido ahorrando de mucho tiempo atrás para su obra que ellos anhelan en las parroquias, sin embargo, fue la decisión de la mayoría de la Asamblea, nosotros como comisión, yo a la cual integro también la comisión de presupuesto, nos habíamos reunido unos días antes y habíamos analizado estas propuestas, pero sin embargo, la misma Constitución y la misma Ley del Cota dice que la Asamblea será quien decide y fue la Asamblea, la mayoría de gente, de presidentes quienes decidieron que ese dinero, que no existía, que solamente existía en números, pero no en el municipio, en arcas municipales, no hubo ese dinero, entonces se dejara para la adquisición de maquinaria con un préstamo que se va a hacer al Banco del Estado. Sin embargo, el compromiso de nosotros como concejales ha sido siempre apoyar al señor alcalde en las gestiones para que estas obras que no se pudieron realizar con el presupuesto, pues por gestión se realiza en la parroquia de la Asunción, como es el alcantarillado, como es agua potable, siempre nos vamos a estar pendientes de que eso se cumpla. Son obras trascendentales fundamentales en la parroquia de la Asunción, la obra esta del alcantarillado mismo es muy importante, el saneamiento ambiental, nosotros estamos conscientes de que eso se tiene que hacer, nosotros para eso vamos a apoyar al señor alcalde en lo que sea lo posible, siempre como hemos estado haciendo, para que esas obras se cumplan. Bueno, sí, nosotros verbalmente hemos pedido al señor alcalde que se realicen las sesiones ordinarias, pues sin embargo las sesiones ordinarias también han sido muy frutíferas, hemos aprobado, como le dije, las ordenanzas, hemos estado siempre en los proyectos apoyando al señor alcalde y en estos días también se le ha pedido, tengo conocimiento que en esta semana que viene se va a realizar ya la sesión ordinaria, con puntos que se va a tratar ya nos darán la convocatoria, pero sin embargo no ha sido menos importante las que hemos realizado las sesiones extraordinarias en las cuales hemos podido trabajar y hacer nuestra debida, como diría, nuestra debida fiscalización y también nuestras propuestas al señor alcalde. Bueno, diría distinta, porque uno cuando a veces ve las cosas de afuera y dice yo quisiera estar ahí para hacer así, para que las cosas sean esto, pero sin embargo cuando usted entra a una institución pública, yo vengo allá de una administración que en la cual fui parte de la Junta Parroquial de la Asunción, en lo cual esa experiencia adquirida ya el trabajo con las comunidades, con la gente de la Parroquia de la Asunción, pues me llevaron a obtener un curula aquí en la Consejería de Girón, pero sin embargo uno se empieza y la experiencia es buena, porque al final aquí usted puede también trabajar por sus comunidades, hacer que esas obras que son anheladas por nuestra gente se cumplan a cabalidad y eso es lo que nosotros hemos hecho como concejales, pues con diferentes criterios, pero sin ser uno más que el otro, pues hemos hecho un bonito grupo de trabajo y estamos haciendo lo que se puede en beneficio del cantón. Y para mí la experiencia, pues como le dije, cuando uno ve de afuera a veces de otra forma, pero ya entrando acá es difícil, pero no hemos tenido ninguna traba, yo por mi parte, el señor alcalde, en todas las propuestas que uno como concejal se le ha hecho o alguna propuesta, pues hemos tenido la apertura. Bueno, la responsabilidad, porque hay cosas que como las ordenanzas mismo a veces nos implica a los concejales mayor responsabilidad y a veces nosotros estamos, como somos servidores públicos, pues la gente que nos apoyó siempre están reclamando, diciendo esto hay que hacer así, a veces no todos están de acuerdo, a veces el cambio o la implementación de una ordenanza, un reglamento impide sacrificios a veces a la gente, y la gente dice, no, que entran para meter la mano al bolsillo de los ciudadanos, que esto no debe ser así, pero sin embargo uno se hace con la buena intención, es de ordenar, de trabajar en pro de nuestro cantón. Bueno, no, que me haya arrepentido, no, bueno a veces sí, como usted dice, hay bajones, cuando la gente a veces, o los comentarios a veces mal emitidos, o a veces nos hacen recapacitar, y más bien algunos comentarios que son frutíferos, pues nos dicen, bueno, que estamos haciendo mal, y hagamos de la mejor manera y hagamos mejor las cosas. Bueno, aquí empezamos, ¿no?, con esas mingas, con el director de tránsito, se programó esas mingas, sin embargo hay algunas que todavía se tiene que hacer, pero no por eso, bueno, aquí en el Giron no hemos hecho más mingas, pero ahí sí se ha participado nosotros como concejales en las dos parroquias, en la parroquia San Gerardo también se realizó alguna minga de la siembra de plantas, de limpieza de la laguna de San Martín, en lo cual todos los concejales apoyamos de la minga, en la parroquia de la Asunción también en este ámbito de la vialidad, también se realizó algunas mingas en las cuales nosotros hemos estado presentes como concejales, con los refrigerios, apoyando en la minga, entonces aquí se seguirá, no sé, si bien es cierto ahora hemos parado, pero ya se tendrá que programar y continuar con lo que falta. Sí, bueno, nosotros como concejales hemos estado pendientes de ese ofrecimiento del señor prefecto, y tenemos toda la apertura de él para trabajar aquí en Giron, si bien tengo conocimiento ya se trajo una parte ya del material que se va a hacer, la implementación del asfalto aquí en Giron, entonces yo creo que sí se va a cumplir esas obras, y nosotros como concejales nuestro deber es estar apoyando ahí y siempre viendo que las cosas se cumplan. También quería resaltar que en la parte social en la cual yo presido la Comisión de Sociales, también se ha hecho un buen trabajo en este caso con la directora de Acción Social Municipal, en el cual tenemos la atención a los adultos mayores tanto en la parroquia de la Asunción como en la parroquia de San Gerardo, se ha hecho diferentes programas de uniones con el adulto mayor, con esto con la finalidad de darles a ellos también un tiempo en el cual se lo merecen, se ha hecho también la entrega de algunos implementos de ayudas técnicas a los adultos mayores como sillas de ruedas, como bastones, y siempre nuestro apoyo para todos los proyectos sociales que se están desarrollando bajo el Departamento de Acción Social Municipal y todo lo que concierne en nuestro tema de trabajo como concejales.